Este vuelvo a escuchar cuando eras pendiente Naciste en un barrio sin vesoles Coraza de piel muerde en bronceadores En la remera el che, en la cabeza aún no se cree Que se parece bastante a la nada En la remera el che, en la cabeza aún no se cree Que se parece bastante a la nada Trepado en el país, donde rematan soles Un amo al hombre gris, que duerme mostradores Pensaste en gobernar, pintar refugio el boulevard Tota la gente se arregla con huevadas Pensaste en gobernar, pintar refugio el boulevard Tota la gente se arregla con huevadas Y a diez metros de ahí, silbando sin sabores Se encuentra el hombre gris, surgando en los sifones Y vos sin escuchar, cantas su tripa de animal Que se retuerce, si no ha comido nada Difícil comulgar cuando la tripa es animal Que se pervierte, si no ha comido nada Trepado en el país, donde rematan soles Un amo al hombre gris, que duerme mostradores Pensaste en gobernar, pintar refugio el boulevard Tota la gente se arregla con huevadas Pensaste en gobernar, pintar refugio el boulevard Tota la gente se arregla con huevadas Es que naciste en un barrio sin remoles Chabón Coraza de piel muerta en bronceador En la remera hecha, en la cabeza uno se cree Que se parece bastante a la nada En la remera hecha, en la cabeza uno se cree Que se parece bastante a la nada A la nada A la nada A la nada ¿Sabe quién requiere sacar por las 7 de la mañana? Para dormir cuatro días Me encantaría orgulloso con eso ¿Cuánto días de dos? No, 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 no No, no, no Sí, vamos ¿Cuánto? Ayer os pasis a que un mano Ayer os pasis a que un mano Ayer os pasis a que un mano Tocamos a un mano con de sol Para que me duelo de culo, ha sido una versión de eso que te bajan peñado. Es singal insoportable boludo. ¿Por qué es singal insoportable? Porque... Ahora que se llama el violero... Summer. ¿Sabes qué hizo? Enterró la grabación, loco. ¿Enterró? Agarró la cita, fue y lo enterró en el jardín. Fue el huesco y lo enterró. Para que no se ven en el disco. Como el final de Casablanca. Algo así. Algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!